Lo cual sorprendió a todos porque hasta el momento la información que se manejaba, la que teníamos todos, era que el jugador nunca había presentado, que ningún estudio le había dado mal, que nada había mostrado que tuviera algún tema cardíaco, y bueno, Bausa hoy contó que saltó esto. La verdad que nos sorprendió a todos, nos sorprendió a todos porque la información era otra, y además Izquierdo ha pasado por muchos clubes donde por supuesto que le han hecho estudios y nunca había mostrado nada, incluso Izquierdo jugó en el fútbol mexicano, donde en México los estudios son más profundos, dado que en algunas ciudades se juega en altura, por ende también los estudios suelen ser mayores a los que se hace aquí en el fútbol uruguayo, y tampoco nunca había mostrado nada, por eso esto fue una gran sorpresa. Así que bueno, por ahí más o menos es por donde irá el programa del día de hoy. Paso a presentar a los compañeros, Laura Costa, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes Martín, buenas tardes para todos los compañeros, y bueno, horas de cautela, cautela, ¿no? Yo creo que todo el mundo fútbol, por lo menos en el Uruguay, pero también que se ha replicado en otras zonas del mundo, por todos los compatriotas que están solidarizándose con la causa, y todos los compañeros que lo conocen, que han compartido vestuario y que no, que se han solidarizado, y yo creo que es difícil para todos nosotros como periodistas, como parte de la comunicación periodística de aquí del Uruguay, estar delante de un micrófono y hablar de estas cosas con la cautela que hay que tener, primero que nada, y sinceramente, desde el jueves, en la noche que se empieza a conocer todos los detalles mucho más complejos de lo que realmente era, yo no tengo ganas de hablar de fútbol, y capaz que nos pasa a todos, ¿no? Es muy incómodo. Es difícil, porque la verdad es como que quedó muy secundario, y como que a mí me cuesta mucho con lo que me gusta y con lo que lo disfruto, pero que soy consciente que estamos en una etapa muy complicada, como les digo, mucha cautela, porque la verdad que no son nada de lentadoras, los partes, cada parte que sale no es nada de lentador, y al que sabe más o menos de cómo viene esto, y al que no, créanme que le asusta el parte, porque es lógico. Sí, sí, totalmente. Y ninguno queremos llegar a decirlo, pero es así, pero es muy doloroso, y también las muestras de que vaya Balbi de nuevo para Brasil, que vaya su familia más cercana con su bebé y todo, tampoco da buenas muestras. Entonces, la verdad, es muy complejo el momento en el que se está viviendo por parte del fútbol uruguayo, y por supuesto yo creo que esto tendría que, después no pasa nada, porque después lo mismo pasó en la pandemia, y tendría que dejarnos enseñanzas, ojalá, ojalá nos dejara enseñanzas, todo esto de humanidad, de comprometerse con el, o sea, de ponerse en el lugar del otro, bueno, ni que hablar de salud, ni que hablar de salud. Pero a veces en lo inmediato uno se pone con todo eso, y después nos olvidamos y nos peleamos por pavadas. Eso va a seguir pasando porque somos humanos, pero digo, la verdad, y lo que vos decías que yo estaba tratando de consultar, ahora me voy a fijar, fue Bausá realmente que lo dijo, o es otra persona que forma parte de Gol al Futuro y de ese plan organizado por la Secretaría de Deporte, que es el que estuvo hablando hoy en la mañana con los colegas de la Sport, porque yo no sé si, eso era lo que me genera la duda, pero de todas maneras sí lo escuché y sí sé que dijo eso. A ver, no quiere decir que no se hayan hecho cosas para prevenir, porque seguramente se le hicieron muchos más estudios en el futuro y en estos 10 años en todos los equipos por los que Juan Izquierdo pasó, pero sí capaz que estar alerta, sí tener una alerta de ojo con esto, obviamente cuando tenés un pibe de 17 años seguramente decís, bueno, fue algo aislado y más y después le hacés más estudios y no pasa nada, pero está buenísimo tener esas alertas presentes, tenerlas presentes, no pasarlas a un lado y sí tener conciencia de que, bueno, quizás es otro el tratamiento que se tiene que llevar a cabo por parte del jugador, es otro el, no sé, un montón de cosas que más allá y que más adelante le hayan dado bien y bueno, son cosas que no, yo digo, a veces, porque nos ha pasado a todos, nos suceden cosas de salud que no las esperamos y que no tenemos antecedentes, pero a veces el cuerpo habla antes, mucho antes y no lo escuchamos y las señales no las recibimos como tiene que ser y por eso después terminan pasando cosas que obviamente no se pueden revertir, pero bueno, yo creo que el estado de ánimo de todos en general acá por parte de todos nosotros que formamos parte del periodismo yo creo que es el mismo, ¿no? Sí, esa incomodidad de hablar de lo deportivo cuando hay otra situación más importante, mucho más importante de por medio y es algo que, bueno, ha llegado a todos lados, el otro día se veía la imagen de Luis Suárez cuando hacía un gol con el Inter de Miami mostrando una remera que decía Fuerza Juan, incluso ayer José María Jiménez también, después del partido le tocó hablar en conferencia de prensa y cerrando la conferencia también habló sobre el tema, es obviamente algo que toca a todos, en Brasil incluso se está hablando mucho, el San Pablo ha tenido muchos gestos notables en cuanto a esto, el otro día saliendo con una remera, también apoyando, incluso también en la pantalla del estadio, también mostrándole apoyo a Juan Izquierdo, incluso la información que salió en los últimos días de que los Juegos de San Pablo también han ido donde están los Juegos de Nacional, sobre todo su capitán Caleri y Araujo, que es el uruguayo que está, Michel Araujo, ofreciéndose, poniéndose a la torre. Ayer parece que querían ir cuando terminó el partido, en San Pablo querían ir al hospital, les dijeron que no porque obviamente no iban a poder hacer ni siquiera ingreso por la situación porque además el jugador está en un CTI, o sea que no es tan sencillo tampoco como estar en una sala, entonces les agradecían obviamente el gesto, pero no que no fueran porque no iban a poder estar ahí tampoco, simplemente estar en las afueras. Mirá, yo creo que los brasileros son el mejor enemigo que podés tener, estoy hablando del fútbol por supuesto, ¿no? Porque ellos son muy, muy, muy rivales cuando tienen que serlo, y la muestra está en todo lo que pasó en San Pablo en la previa, ¿no? En toda la complicación con las entradas, en todo lo que termina pasando, bueno, está en la tribuna, todas las trabas que te generan cuando están compitiendo, en la, entre comillas, si querés, sana competencia que se da a veces fuera de la cancha, porque son bravos para eso, pero cuando estás en una situación de adversidad, tienen estos gestos. Claro, sí, humanidad. Tienen estos gestos y una humanidad increíble, entonces yo creo que son los mejores enemigos que podés tener con los que te podés topar, porque además, o sea, desde el minuto uno, se vio ese apoyo y que los jugadores estaban totalmente tocados, rezando y un montón de cosas. Entonces creo que la verdad lo están tomando con la altura que se merece y siendo muy, muy humanos. Como tiene que ser. Víctor Martino, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Martín, compañeros, estimable audiencia? Bueno, la verdad que este es el tema de hace muchos días, desde que pasó el inconveniente. Resalto la actitud del Club San Pablo, que la verdad es maravillosa, incluso de jugadores que han ofrecido dinero para poder solventar gastos, ofrecimiento, que lo han hecho. Bueno, creo que lo mejor y lo más significativo es cuando sale a disputar su partido. San Pablo sale con la remera, con el color de la remera de Nacional, que dice Fuerza Juan y el escudo de San Pablo. Y creo que esas cosas, la verdad que marcan un poco, que está bien, nos divide 90 minutos en la cancha la pasión del fútbol, por un trofeo, por un partido, por lo que sea, pero que cuando hubo una situación de emergencia fuimos todos unos y la verdad que eso, mismo yo creo que la Conmebol debería, no digo premiar a San Pablo pero darle como un certificado o decirle la verdad que el gesto que tuvo el club con Nacional es, pero la verdad, maravilloso porque la verdad, no se ha visto muy seguido que haya pasado algo así, pero me parece que el gesto de San Pablo es, la verdad, emocionante. Y con respecto al tema del jugador, son horas difíciles porque los que saben dan el parte médico y uno, desde su ignorancia médica, no puede emitir una opinión, pero estamos todos comprometidos en que Juan salga de esto, que pueda salir, aunque en el día de mañana, lo digo con, la verdad, con un dolor grande no pudiera volver a jugar al fútbol, pero que pueda volver a disfrutar de su familia, de sus hijos, o sea, de la gente que quiere y también rescato mucho las fotos de gente conocida de Juan por ejemplo, vi una de Darwin Núñez cuando jugaban en inferiores, gente que jugó con él en Cerro bueno, mismo en Liverpool, en Nacional, yo creo que esas cosas marcan un poco también el sentimiento de lo que es el mundo fútbol, que a veces decimos, por un partido se hacen cosas que uno debería decir, no, estas cosas no pueden pasar, pero remarca la calidad que tenemos humana y que creo que a veces en situaciones límites la sabemos expresar y la verdad que yo quiero, en mi humilde opinión, agradecerle a todos los que estamos pidiendo para que Juan salga adelante Totalmente, totalmente, ese tiene que ser el mensaje Ya tenemos en contacto a Lea Hernández Lea, buenas tardes, bienvenido ¿Qué dice Martín? Placer de estar en Fútbol A Sol y Sombra Saludos para los compañeros Bueno, estamos todos obviamente con el tema de Juan Izquierdo siguiendo lo que va pasando y bueno, esperando al día de hoy un nuevo parte médico por parte de Nacional y del Hospital Einstein Sí, a ver, con respecto al informativo, todavía no es oficial de que hoy pueda llegar a salir un parte médico en conjunto en realidad es Nacional quien lo hace público, pero el comunicado o en realidad el estado de salud lo comunica el Hospital Einstein Hoy no está confirmado que así sea porque, como ya sabemos no ha evolucionado el futbolista en las últimas horas desde el día de ayer, que es al revés, ha evolucionado en su salud entonces quizás hoy no salga algún otro comunicado más allá de lo que le puedan decir a la familia Hoy la familia estuvo por la mañana allí y también en estas horas estaban por volver al hospital junto con Alejandro Balbi y junto con Fernando Brusco que son los directivos tricolores que están allí en San Pablo pero en cuanto a lo informativo todavía no está confirmado que se vaya a hacer público el estado de salud, por lo menos a día de hoy, del futbolista Bien, perfecto, Lea, aclarando eso y como lo dijimos desde el día viernes acá solamente hay que manejarse con la información oficial lo que va dando Nacional acá no hay que apresurarse por tener una primicia porque en este tipo de casos la primicia no vale la pena sino que lo que vale es informar correctamente y la información correcta, la que la va manejando es Nacional que es la información oficial primero obviamente se le tiene que informar a la familia y después sí hacer la información pública para todo el resto Sí, a ver, justamente estábamos allí en el Morumbí cuando pasó todo esto nosotros sabíamos muchas de las cosas que se han hecho oficiales ya en todo el fin de semana y obviamente fue un acuerdo tácito si se quiere entre todas las partes hasta que la familia no sepa hasta que la mujer no viaje hasta que los padres de Juan no estén por lo menos enterados de toda la situación que se encargue el club y que se encargue el hospital de hacérselo saber no tienen por qué enterarse junto a todo el resto de la gente porque en realidad el que tiene que tomar la decisión de hacerlo público en realidad es la familia que es quien más sufre este tipo de temas Totalmente, totalmente Bueno y mencionábamos eso los buenos gestos que han tenido los Jores de San Pablo esto último bueno de Caleri que incluso ofreció dinero sin Nacional o los dirigentes necesitaban para cualquier tema que estaban predispuestos Mirá Martín la verdad que lo de Caleri no me sorprende obviamente lo de Miguel Araujo tampoco teniendo en cuenta que es compatriota pero lo de Caleri hay que resaltarlo también lo hicimos en las redes sociales porque fue de los futbolistas que más se ha preocupado en el tema del plantel principal de San Pablo teniendo en consideración que fue uno de los futbolistas que salió y habló en parte del plantel de San Pablo y también de la directiva y cuando junto con el colega Martín Olivera le dijimos que éramos periodistas uruguayos se acercó inmediatamente nos preguntó si sabíamos algo más nos preguntó si sabíamos dónde estaba obviamente que le dijimos que estaban en el hospital Einstein y desde ese momento pidió contactos de la delegación de Nacional pidió el contacto del capitán de Nacional para obviamente ponerse a disposición también y son gestos que hay que decirlos porque enlantecen y también hablan de la persona que es Jonathan Caleri más allá de que sea bueno o mal jugador eso queda en un segundo plano habla mucho de la preocupación que tienen los futbolistas de San Pablo y en este caso en particular el argentino Caleri Totalmente hoy salió esta declaración que hizo Bausá bueno, contando de que a izquierdo cuando estaba en Cerro cuando tenía 17 años que sí le había aparecido una arritmia y fue algo, Lea, que nos sorprendió a todos porque hasta el momento la información que había lo que manejábamos era que el jugador nunca había tenido ningún inconveniente Sí, es real eso sorprendió a propios y extraños como bien decías vos siempre se había dicho de que era un futbolista sano a ver, por lo que dijo Bausá porque también me llamó la atención entonces después quise escuchar no leer el texto sino escuchar textuales lo que había dicho fue lo de la arritmia que obviamente después se le habían hecho diferentes estudios cuando llegó a los diferentes equipos que vos bien lo repasabas hoy y que ya no surgía esa arritmia en esos diferentes estudios entonces como que le apareció en ese momento y después desapareció obviamente acá los que tienen y a los que le tenemos que dar la derecha son a los médicos de cada equipo Sí, totalmente que además los médicos de Nacional también la deben de estar pasando bastante mal con todo esto que bueno le tocó lamentablemente vivir a Juan Izquierdo pero obviamente los médicos que fueron los que estuvieron ahí en primer momento cuando sucedió el hecho en pleno campo de juego también deben de estar pasándola bastante mal Sí, hay que decir también de que además de Arzuaga también está en Sao Pablo el psicólogo de Nacional haciendo apoyo a la familia de Izquierdo recordemos que está la madre que está el padre está la señora y la hija más grande de Juan allí en Sao Pablo para tener de primera mano junto a la delegación de Nacional que se quedó allí junto a Balbi que viajó en las últimas horas nuevamente a Sao Pablo bueno, está también el psicólogo de Nacional obviamente para hacer apoyo a la familia Bien en cuanto al resto del plantel hoy estuvieron en los céspedes pero claramente no había ánimos para entrenar No, y esto ya es algo que viene sucediendo ya cuando regresaron el viernes por la madrugada solamente el plantel y toda la parte del cuerpo técnico había quedado en Sao Pablo el viernes se decidió no entrenar el sábado fueron a entrenar y no estaban los ánimos como para hacerlo mantuvieron una charla con los futbolistas que ya habían llegado y parte del cuerpo técnico y también levantaron el entrenamiento y algo muy similar pasó en la jornada de hoy iban a arrancar perdón iban a arrancar el entrenamiento y se dieron cuenta de que los ánimos no estaban como para marcar trabajos y bueno, también hay que entender obviamente a los futbolistas que son compañeros y que conviven las 24 horas con su colega claro, totalmente o sea, para los jugadores nacionales es muy difícil y es prácticamente imposible pedirles que se enfoquen en lo deportivo empezar en un partido en lo que sea el próximo rival cuando hay un compañero que está pasando un momento espantoso que la está peleando y no solamente los jugadores nacional el cuerpo técnico digo, todo nacional en sí es un momento muy complejo y es normal que no tengan ánimos de entrenar como también está pasando en otros equipos del fútbol uruguayo que bueno como yo decía un poco en el comienzo izquierdo juega en varios clubes por ende tiene conocidos ex compañeros en casi todos el resto de los equipos y por eso me parece que estuvo bien que se postergara esta segunda fecha que estaba prevista para jugar entre semana sí, obviamente que al nacional lo que menos piensan hoy en día tanto los futbolistas como el cuerpo técnico es en el partido siguiente que al nacional le toca a Liverpool entiendo también que de Liverpool lo que quieren es que Juan salga adelante lo antes posible y tampoco piensan en ese partido que les tiene que tocar contra nacional entonces acá se une todo lo que vos decías Martín son compañeros son colegas y obviamente que hoy en día lo que menos importa es cuando va a volver a rodar la pelota totalmente ¿algo más que te quede Lea? no, bueno que hay que esperar en las próximas horas a ver si finalmente nacional va a ser oficial el parte médico o no por el momento no está confirmado pero bueno veremos en el correr de los minutos y de las horas si finalmente lo deciden hacer o no muy bien abrazo grande Lea cuídate abrazo grande para todos ahí pasó entonces Leando Hernández con la información de nacional no sé si les queda algo más sobre el tema Juan Izquierdo para decir antes de la pausa ¿alguna mención más que quieran hacer? no, no esperar esperar cautela y obviamente respeto para no tener primicias es una pavada hay que ser cuidadosos es una pavada acá son los momentos que tenemos que dejar al periodista de lado sin duda y actuar como personas por supuesto ser empático con el resto y ser responsable con la información que se maneja que obviamente no, no la primicia no nos va a dar nada totalmente y sobre todo bueno obviamente mandarle fuerzas a la familia a los amigos a los compañeros a todos aquellos que lo conozcan y que tengan relación con Juan que también la están pasando bastante mal sí, obviamente aquellos que bueno, que sean creyentes que oren mucho por él y los demás estamos haciendo fuerza para que salga adelante totalmente vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos estás escuchando fútbol a sol y sombra con Eduardo Guti Gutiérrez la voz de la pasión si te vas a estudiar realiza el trámite para acceder al convenio de estudiantes un beneficio exclusivo de Casmer asegurate en Montevideo cobertura de emergencia medir